Hola, soy Manuel de casasvacacionales.mx. Me encuentro en el lago de Tequesquitengo, Morelos, México. Estoy en la residencia Mariposa, que es una casa con cuatro recámaras para 14 personas. Este es su área de palapa, con sus mesas de jardín, una sala, su cantina, aquí está su asador, la casa es en varios niveles, las recámaras están en la parte de arriba, que ahorita se las muestro. Este es su área de alberca con calentamiento solar. Aquí no se necesita la alberca muy caliente, porque hace mucho calor. Tiene sus camastros, sombrilla. En el área del lago se puede esquiar, también se puede contratar remotos acuáticas, o incluso hacer un paseo en lancha. También tiene su zona de chapoteadero, la alberca. Esta que está aquí al frente es su área de sala comedor. Para reservar estas propiedades, pedimos el 50% de anticipo y el 50% cinco días antes de ocuparla. Se rentan por fin de semana o vacaciones. Este es un antecomedor, su cantina dentro de la casa, sala, comedor, otra parte de la sala. Tiene sus ventiladores. Esta es su cocina equipada con todo lo básico. Tiene su estufa, horno de microondas, horno de gas, su refrigerador. Para detalles del equipo de cocina, pueden ver nuestro sitio de internet, casasvacacionales.mx. Y la encuentran con el nombre de mariposa en Tequesquitengo. Manejamos varias propiedades aquí en el lago de Tequesquitengo, de varias capacidades, de diferentes diseños arquitectónicos, y todo es acorde a sus necesidades y presupuesto. Este es el piso donde están las recámaras. Son cuatro recámaras. Esta es una de ellas. Cuenta con cama king size. Su pantalla plana. Todas tienen su baño completo. También cuenta con internet inalámbrico. La vista desde el área de recámaras. Ahí están sus paneles solares, arriba de La Palapa. Para llegar a Tequesquitengo, desde la primera caseta, saliendo desde la Ciudad de México, se hace hora y media, pasando Cuernavaca. Ahorita, como ya acabaron el periférico de Cuernavaca, pasa una muy rápido porque no toca el tráfico de la ciudad. Cruza la ciudad por carriles centrales. Esa es otra de las recámaras, con dos camas matrimoniales, su ventilador, igual su baño completo. Manejamos también opciones en Cuernavaca, en Cocoyoc, en Cuauhtla, o también incluso a la orilla del mar, en Acapulco o en Ixtapa, también en el lago de Valle de Bravo. Es otra de las recámaras, con dos camas matrimoniales. es su baño completo. Pueden ver otros videos en nuestra página de Face, o en nuestro sitio de internet, casvacacionales.mx. Gracias. 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 Gracias.